En Dependencia de Zona Austral, este viernes 23 de noviembre, se dio inicio a la primera Feria de Eficiencia Energética organizada por el Ministerio de Energía en conjunto ENAP. La ceremonia inaugural contó con la presencia del Girente ENAP, José Luis Jainaga, y del Secretario Regional Ministerial de Energía, Octavio Casas, entre otras autoridades regionales e invitados. Por parte del Girente ENAP, sus palabras fueron... Bueno, para nosotros es muy importante no solamente suministrar el gas a la ciudad, sino que ojalá promover su uso eficiente, porque entendemos que es un recurso muy apreciado y tenemos que cuidarlo, porque como todas las cosas no renovables, cuando se despilfarran, finalmente terminamos todos pagando el costo. Posteriormente, los visitantes conocieron los diversos productos que ofrece el mercado, que por sus características y tecnología, permiten mejorar de manera importante el uso eficiente de las energías en los hogares. Por otro lado, el Ceremi ENERGÍA, Octavio Casas, señaló... Así es, bueno, hoy día estamos terminando nosotros el trabajo que nos planteamos a principio de año, como labores, partimos con la campaña de las ampolletas hacia la comunidad, concientizando en el ahorro. Después seguimos nosotros con el concurso fotográfico que se está exhibiendo aquí de los estudiantes de la pre-básica hasta cuarto básico. Hemos estado, ¿no es cierto?, con sistemas itinerantes de paneles interactivos, yendo a los colegios, que nos envió la Agencia Chilena de Eficiencia Energética, apoyados por la Universidad de Magallanes. Y nos quedaba una tarea pendiente que en un momento dije, bueno, pero nosotros estamos hablando de eficiencia energética, energía renovable no convencional, pero ¿dónde están esos productos? Y invitamos a todas las empresas que están relacionadas con esta área y accedieron gustosamente a participar en esta primera feria que está encabezada por ENAP. Por su parte, las empresas informaron sobre algunos productos que formarán parte de la exhibición, como placas solares, termopaneles, productos TESA, generadores eólicos, paneles interactivos, materiales aislantes, tecnología LED, entre otros, y es que estarán expuestos de manera didáctica para que los visitantes puedan informarse sobre las ventajas comparativas y eficiencia de los productos en el mercado.